El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica rescató a siete tripulantes de una embarcación nicaragüense que se encontraba a la deriva en aguas del Pacífico Norte costarricense. El rescate se registró cerca de la línea marítima fronteriza con el país del norte. Se trata de un yate que estaba participando en un torneo de pesca deportiva en San Juan del Sur de Nicaragua. Según las autoridades, al parecer, los motores del navío fallaron y perdieron también los equipos de comunicación. Una vez que los demás pescadores del torneo se percataron que la embarcación no aparecía, se pusieron en contacto con la Fuerza Naval de Nicaragua. Además, solicitaron ayuda a las autoridades ticas. La estación de guardacostas de Puerto Mora en la Cruz de Guanacaste activó el protocolo de búsqueda y rescate, y gracias a los cuadrantes de rastreo lo logró ubicar a 19 kilómetros de distancia a la embarcación, que ya sumaba ocho horas a la deriva. Los ocupantes habían recorrido también 19 kilómetros sin control. La embarcación era tripulada por el capitán Elan Castillo, Kenneth Piñalba Gómez, Luis Núñez Gadea, Iván Solórzano, Roger Benavides, Luis Espinosa y Ernesto Duarte, todos nicaragüenses y quienes se encontraban en buen estado de salud. Después de controlar la situación, los oficiales del guardacostas se pusieron en contacto con las autoridades nicaragüenses para coordinar un punto donde entregar el navío. La Fuerza Naval de Nicaragua agradeció la colaboración y coordinación brindada por las autoridades costarricenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.